Que tal amigos de youtube, espero que estemos bien, que tengan un excelente día, bendiciones para todos, muchas gracias por el apoyo de tu corazón amigos Bendiciones y pues aquí los voy a dejar con una jugada, espero que les guste y pues apoyen y pues vamos a darle amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video